Él es Marcelino Salazar Rivera, tiene 11 años y el pasado 17 de noviembre del 2013 fue atropellado en el poblado de Camalú, que es a 3 horas de encenada, por el señor Guenceslao Martínez Santos, que lo auxilió y posteriormente fue detenido. El señor solicitó el perdón a sus padres, comprometiéndose a cubrir todos los gastos que generaran las lesiones de Marcelino, el cual fue otorgado por sus papás. El diagnóstico médico indica que Marcelino sufrió traumatismo craneocefálico severo con la exposición de pérdida de tejido encefálico. Se le realizó una craniotomía, renaje de hematoma, subdural y manejo posterior de edema cerebral severo. Pues aquí la petición es que estamos buscando personas que quieren ayudar a Marcelino, porque el señor Guenceslao Martínez Santos ya no se quiere hacer cargo, ya no contesta el teléfono, no quiere dar dinero para los medicamentos de Marcelino, que son muy caros, porque él sufre de muchos dolores. Nos han apoyado a varias instituciones, él está aquí en el albergue San Vicente, pero la verdad sí se ocupa mucha ayuda para él. Hay un doctor que viene gratuitamente a darles terapias, él ha mejorado mucho. Marcelino, levanta tu mano. Mira, ya ves, a él le dijeron que iba a estar postrado en una cama de por vida, que no iba a tener movimientos, que no iba a tener razonamiento y no es así, porque Marcelino entiende, ¿verdad que entiendes, Marcelino? Dime con tu dedo que entiendes. ¿Sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que quieres ayuda para levantarte de la cama? Sí. Ok. Bueno, pues aquí está Marcelino. Este, yo y varias personas vamos a buscar ayuda para él. Se necesita una operación, la cual no sabemos si el señor Guenceslao va a cubrir. Marcelino sufre de muchos dolores. Que yo sé, mi amor, este, necesita mucha ayuda y este, y la operación está programada para tres meses, en tres meses más. Y este, pues no se sabe si realmente el señor vaya, vaya a ayudar. Este, pues ¿qué les puedo decir? La imagen habla por sí sola. Marcelino, ¿te vas a despedir? Sí. Adiós, sí. Adiós. ¿Verdad que entiendes todo lo que te digo? Sí, ¿verdad que sí? ¿Verdad que quieres ayuda? Sí, mi amor, y tú te vas a levantar de aquí, verás que sí. Ok.